Agradezco a Dios la invitación de estos dos siervos del Señor a los cuales felicito por aceptar el reto. Uno de los retos más privilegiados que podemos tener es estar en las filas del servicio en la obra del misterio y del llamado. No es tan fácil, no es tan sencillo como mucha gente lo pinta. Porque es que hay muchos, muchos enganchados más no llamados. Yo soy de las que creo y decía en estos días que los pastores están en peligro de extinción. Si usted tiene uno bueno, abrácelo, gócelo y disfrútelo. Y un día le podré hablar de eso. Pero si usted tiene uno, sé que tiene uno. Porque mire, aceptar el reto. Cuando te escuché hablar, yo dije, yo sé que no es fácil. Todos los pensamientos que te llegan y todas las situaciones que se presentan para uno aceptar el reto del llamado. Pero qué bendición que todavía para este tiempo hayan mujeres que decidan ir por aquel llamado del Padre por encima de todas situaciones y circunstancias. Denle un aplauso a Dios por eso. Aleluya. El agua está muy lejos, yo bebo mucho. Lo que está fría y si me la ponen a temperatura yo lo agradecería. Porque la voz se me va. Y créanme que ha sido mucho estos días. Gracias. Mi nombre es Reina Bautista. Tineo es mi nombre artístico. Gracias. Me pueden seguir diciendo Tineo, sin problema. Para mí es un privilegio. Lo que pasa es que Tineo es el apellido del hombre al que Dios me permitió acompañar por 21 años de peregrinaje en la tierra. Ahora, fueron unos 21 años maravillosos. Esto está bien, de verdad. Suena bien. ¿Se oye bien? Porque aquí no me oigo bien. El otro se oye mejor, ¿verdad? Ah, pero viene ahora. Yo dije que bebo mucho y me trajeron dos. Aquí me gusta eso. Bien. Les decía que por eso tengo el apellido Tineo. Me dicen Tineo. No voy a hablarles de eso, a menos que si en el mensaje Dios me indica. Si usted quiere conocer testimonio, busquenlo en YouTube. Últimamente estoy que no hablo mucho de mi testimonio. Neto dio una iglesia, me pidió. Yo quiero que usted cuente su testimonio. Y le dije, ay, pastora, no me haga eso. Que últimamente no estoy hablando mucho de lo que Dios hizo, sino de lo que yo sé que Él va a hacer. Amén. ¿Cuántas están listas? Preparadas. Amén. 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 Y yo sé que no van a darles. Yo me adelanto. Amén. La palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Hasta yo misma he dicho, Señor, en serio, que tú me vas a poner a hablar de eso. Pero usted sabe, ¿verdad? Que estamos aquí al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por la gracia del Padre, soy madre de tres maravillosos hijos. Estoy hoy acompañada por uno de los productores de nuestro podcast, Vivir Cristiano y Servo Apariencia, Oni Fermerán. Para quien pido un fuerte aplauso a ese servidor del Señor. No me acompaña mi amado, pero tengo un amado. Dios me bendijo. Dios me bendijo con un chocolate Hershey, grandísimo. Por eso es que le digo que no puedo hablar del testimonio ahora. Pero bien, Dios es bueno. No vengo de un divorcio. Para que no se vaya ahorita a confundir. Es que estuve casada por 21 años. Y la persona con quien estuve casada pasó por un proceso en su vida y falleció. Ahora sí, ahora sí. Vamos conmigo, por favor, al libro de los Salmos. Salmos 25. Hoy estamos hablando bajo su presencia. Pero Dios me dio una palabra para las íntimas. ¿Qué les parece? ¿La tienen? Dice así la palabra del Señor. Salmos 25, versículo 14. Dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, decía David. Porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo. Y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos como se han multiplicado. Y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado. Porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden. Porque en ti he esperado. Me parece maravilloso escuchar. Como este salmo en medio, ¿verdad? Dice que la comunión íntima de Jehová. O sea, Él tiene comunión con todos. Pero la intimidad no es con todos. ¿Usted entendió? Sus ojos están sobre todos. Sus ojos están sobre todos. Pero no con todos Él tiene intimidad. Porque hay un indicativo para Él poder tener intimidad con alguien. Para Él entrar en intimidad con alguien. ¿Qué ocurre? No sé si puedo bajar, pero yo casi nunca predico arriba. Yo subo arriba para ver a veces y me ya estoy desviando del mensaje. Nada más para eso. El asunto es el siguiente. Algunos de ustedes, algunas de ustedes, no sé si se parecen a mí. ¿Tienen amigas? Amén, amén. Tenemos muchas conocidas. Pero yo estoy segura que amigas se cuentan con los dedos de una mano. Yo tengo muchas, yo tengo hermanas de ministerio. Yo tengo dos hermanas que son mi hermana. No tenemos la misma sangre, pero somos hermanas. Que es la pastora Kenya Mir y Grace Cruz. Una está en Orlando, Florida y la otra está aquí. Somos hermanas. Las hermanas, yo tengo ocho hermanas de sangre. Y se añadieron esas dos. Como si tuviéramos la misma sangre. Pero yo tengo, y esas hermanas se constituyen en mis amigas. Pero amiga, amiga, que yo digo, es mi amiga, tengo una. Y usted dirá, ¿cómo así, pastora? Pero conocida tengo muchísima gente. Porque no con todo el mundo usted habla intimidad. Solo se habla intimidad con la gente que es amigable. Yo lo siento, si usted es de las que lo suyo lo sabe todo el mundo. Porque hay mujeres así. Hay mujeres que lo de ellas lo sabe su casa y el barrio entero. Pero las mujeres sabias saben que lo de ellas no lo puede saber todo el mundo. Solamente lo puede saber aquella persona que es íntima con él. Que a pesar de que yo le diga lo que soy, como soy, como me porté y lo que hice, todavía sigue siendo mi amiga. Por eso, en un momento determinado, Jesús dice, ya yo no le voy a llamar, ¿cómo? Si no le voy a llamar amigos. Porque los amigos, escuche bien, se escogen. A diferencia de los hermanos. Los hermanos obligados. Usted tiene hermanos que es obligado, usted es hermano de esa gente. Es obligado porque nacieron del mismo vientre, son del mismo papá. La quiera, usted no quiere, son hermanos. Le guste o no le guste, son hermanos. Hello. Y hay hermanos que dicen, Dios mío, es mi hermano. Es mi hermana. Usted lo sabe, ¿verdad? No la aguanto mucho, pero es mi hermana. Pero el amigo no. El amigo usted lo elige. El amigo usted lo escoge. Entonces, Jesús dijo, yo tengo hermanos. Pero a partir de ahora, ¿y a partir de qué momento, Jesús dice eso? Hubo algo que ocurrió. Porque Jesús tenía muchos discípulos. Y llegó un momento que los discípulos se convirtieron en amigos. Dios, hay un momento en el peregrinar. No me digas que tú eres mi amiga y me está mirando mi esposo. No me digas que tú eres mi amiga y cuando Dios me bendice, me dan un aumento, no veo tu sonrisa, manita. No me digas tu alegría. Tú eres mi amiga, pero cuando me di en la vista, te di en la cara que la gruñiste. Pero cuando te dije que me está enamorando el que llegó nuevo a la iglesia, me también preguntó a ti. ¿No te alegraste? No todo el mundo tiene, no todo el mundo tiene la capacidad de ser amigo genuino. Los amigos genuinos se gozan, se alegran y lloran cuando hay que llorar. Y usted puede decir 20 mil veces lo mismo y 20 mil veces esa gente va a estar contigo. Por eso Jesús le dijo, ya que no le voy a llamar más hermano, le voy a llamar amigos. Porque me pueden venir a decir 100 veces lo mismo y 100 veces, por eso él dice, 7 veces cae el justo y 7 veces lo va a levantar. Porque en mí, ustedes son ahora amigos del Padre. Hijos y amigos. Eso es lo bueno de servirle a Dios, somos hijos. Pero nos podemos acercar con confianza. Entonces, aquí está la siguiente situación, con los amigos. Que los amigos, de verdad, usted le puede contar las intimidades. La gente puede estar pensando lo que sea de usted, pero el amigo sabe lo que es con usted. Y por eso, nos encontramos con gente, óyame, porque no me digan que tú eres mi amigo frente a mí mismo cuando yo no estoy. Porque tú sabes que yo soy tu amiga, pero somos cinco en el grupo y cuando yo me voy, las otras tres hablaron de mí, tú te quedaste callada. Oh, hello, mi amiga, y te quedaste callada. Mi amigo es aquel que cuando yo no estoy, es como si yo estuviera. Me defiende. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, la intimidad de Jehová no es con tú el mundo. Es con gente que son lo que son cuando nadie está. Se puede decir de ellos que me temen. ¿Y qué es temor? Dios, no es miedo. Es un espanto santo por hacer lo que a él le agrada. Es un espanto santo. Es que me da miedo hacer eso, yo sé que no le gusta. Nosotros los amigos, ustedes no tenemos amigos, sabemos, por ejemplo, mi amiga. Me llama a veces y me dice, tengo mucho que no te siento, ¿qué te pasa? Y yo me río y me da pique. No quiero hablar contigo ahora. Le digo así. Ay, escuché este asunto con mi amiga. Mi amiga, yo no mataba. No mataba, de verdad. Y hemos durado hasta un año bravas. Pero nadie me hable mal de mi amiga. Porque somos ella y yo que estamos bravas. ¿Qué lo? ¿No entendió? Somos ella y yo que estamos bravas. Y nadie le hable mal a ella de mí porque es ella y yo que estamos bravas. ¿Ah? Yo no sé si usted me está entendiendo. La intimidad. Por eso, mire. Usted se puede ir y descarriar. Y allá afuera van a decir lo que quieran de usted. Pero el Señor dice, el Señor va a decir, di lo que tú quieras, pero yo sé quién ella es. Dilo que tú quieras, pero yo sé quién es ella. Yo sé quién es ella y lo que yo estoy pensando con ella también lo sé. Escúchame. La intimidad no es para todo el mundo, pero todos quieren intimidad. Y la iglesia es experta en simular intimidad. La iglesia es experta en simular intimidad. Apague las luces. ¿Dónde están? Apague las luces. Apágame esas luces. Estás de ahí. Apágalas. Exacto, déjala así. Una musiquita de intimidad. Una musiquita de intimidad. Y simulamos intimidad. Apagando las luces. Escuchando una música. Pero en esa mente hay más ruido. Hello. Ya enciende todo. Simulamos intimidad. Intimidad que realmente no tenemos. Porque a veces vamos a orar. Y la mente está asando los plátanos, la batata, la yuca. Está en el trabajo. Salió y se mentó al metro. Simulamos la intimidad. Somos expertos. Y las mujeres somos expertos en simulación. Yo quiero que sepa que las cristianas van a tener que ver qué hacen. Porque hay mentiras. Las mentirosas no entran al cielo. Yo no iba a hablar de eso. Pero no sé por qué voy a decir. Pero lo voy a decir. Tenga la capacidad de sentarse y decirle, papito, no estoy sintiendo nada y no voy a fingir. Hello. Pero ese es otro tema. Me invita para eso. Sí, porque la iglesia no habla de esos temas. Y a mí me encanta hablar de esos temas. Y hablarlo así, mire, a la luz de las escrituras. Entonces, la intimidad de Dios es con gente que le teme. ¿Usted sabe por qué? Vamos a ver qué dice el Salmo 29. Vamos a ver. Vaya conmigo, por favor. Al Salmo 29. Escuche. Dice. Tributad a Jehová, o hijos de los poderosos. Oiga lo que dice aquí. Dad a Jehová la gloria y el poder. ¿Qué más dice? Dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Adoren a Jehová en la hermosura de su santidad. Y entonces, mire, como ese Salmo, primero te dice lo siguiente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscamos en la intimidad? Que nos hablen. Hello. Cuando usted va a buscar intimidad, ¿qué es lo que usted busca? Que Dios le hable. ¿Sí o no? Porque si no es eso, entonces es eso. Pero ¿qué pasa? Dice aquí. Tributad a Jehová, o hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Adoren a Jehová en la hermosura de la santidad. Y luego, la voz de Jehová sobre las aguas va a tronar. La voz de Jehová con potencia. La voz de Jehová con gloria. Y la voz de Jehová que quebranta los cedros. Esa voz se va a escuchar. Hay gente que quieren oír la voz de Dios. Pero no saben que hay que pagar un precio por la voz de Dios. La voz de Dios tiene un precio. El Señor le habló a Pablo. Escúcheme bien. El Señor le habló a Pablo apartado del cuerpo. Pero le reveló lo que le habló cuando se unió al cuerpo. Te lo repito. La voz de Dios le habló apartado. Pero la revelación de lo que le dijo se lo dio cuando ya él estaba en la intimidad. Hay gente que está escuchando palabra, palabra, tras palabra. Pero nunca recibe la revelación en rema que por ahí la palabra. Porque no saben lo que es la intimidad. Porque han vivido todo su tiempo en una simulación de intimidad. Pero no la tienen. Y si hay algo que es imposible que usted pueda simular en la intimidad. Me voy a quitar esto porque esto me está haciendo ruido. Yo quiero por favor. Yo le mandé a pedir unas hojas a la pastora. Ayúdenme ahora. Vamos a regarles ahora. Miren. Estamos viviendo en una era. No se distraigan mientras le están entregando estas hojas. Y agárrala y no la doble. Manténgala así, por favor. Manténgala así. Dios habla. Desen rápido, muévanse rápido, mujeres. Usted le entrega la de adelante y la que otra que le riega para atrás. Óyame. Dios habla en los desiertos. Pero solo los íntimos interpretan la voz. Interpretan lo que él dice. Porque usted se da cuenta que hay desiertos, que hay gente que la saca del redil, la saca de la iglesia. Y hay desiertos que hay gente que la robustece. ¿Sí o no? Hay gente que se nota que pasó por un desierto. Y hay otro que tú dices, está en desierto porque es que está apalatrado. Es que se le nota que está en proceso. Mírala. Hello. Entonces, el desierto, el desierto se hizo para escuchar la voz de Dios. ¿Amén? Se lo estoy diciendo a alguien que dijo hace poco que no sale de un desierto. El desierto se hizo para escuchar la voz de Dios. ¿Ya todos tienen la voz? ¿Cuál es uno de los mayores problemas que está enfrentando la iglesia hoy en día? Y razón número uno por el que ya no está teniendo intimidad con Dios. Que no está bajo su presencia. Uno de los mayores problemas. ¿Usted sabe cuáles son? Las distracciones. Esta es la era de la distracción. Hoy tenemos una iglesia distraída y entretenida, pero poco ungida. Repito. Distraída y entretenida, pero poco ungida. Porque no están teniendo intimidad. El tiempo de Dios lo están pasando en redes sociales y en Netflix. Esa es la verdad. Hoy hay mujeres que saben más de maquillaje que de Biblia. Hoy hay mujeres que saben más de lo que Alofoque dijo ayer que lo que dijo Dios hace mil años. Y eso es un problema serio. Porque la iglesia de este tiempo está llena de ruido que las está entreteniendo. Mandé a parar el piano porque es maravilloso, es lindo escucharlo. Pero yo quiero que esto ustedes lo escuchen sin distracción. Para que aún ustedes puedan percatarse a veces del mismo ruido que les está hablando en la mente. Mire usted este vestido. Agárreme esta que le voy a decir ahora. ¿Usted se ha dado cuenta lo difícil que se le está haciendo crear una rutina de devocional con Dios? Levantarse y abrir la Biblia. Le resulta difícil. Pero dígame si no es verdad que usted se levanta y lo primero que hace es que mire el celular. Usted está primero atento a lo que pasó en WhatsApp y lo que pasó en cualquier red social. Entonces queremos intimidad con Dios. Pero lo primero que hacemos cuando tiramos el pie en el piso no es buscar la intimidad a Dios. Ni siquiera agradecer a Dios. Es coger un celular. Y hoy la iglesia tiene más intimidad con el teléfono que con Dios. Por eso muchas son réplicas mentales de lo que constantemente se exponen. No podemos olvidarnos que eso a lo que tú constantemente te expones al final termina transformando y deformando la formación de Dios. Valga la redundancia. Una de ruido que hay ahora. En este momento todo, todo, todo está hablando. Todo. Permítame una hoja. Y coge una para ti. Queremos tener intimidad. Pero mire lo que está pasando cuando vamos a buscar la presencia. Estamos aquí. Y lo más probable es que usted ya ha mirado el reloj tres veces porque se quiere ir. O porque tiene una situación. O porque tiene ruido en la mente. Por más que yo quiera, la palabra de Dios. Mire, se oró. Yo sé que esta mujer ha estado orando, ayunando, metida en la presencia. Han hecho todo esto con un gran esfuerzo. Para que esta palabra que Dios puso en mi corazón desde hace días pueda llegar y penetrar a su corazón y haya transformación en su alma. Pero el ruido no la está dejando ir. Y usted va a la presencia. Levante esta mano conmigo. Mire qué es lo que pasa. Hagan silencio todas. Usted va a orar y mire lo que ocurre. Haga conmigo así. Vamos. ¿Te está escuchando? Hay mucho ruido. Y usted va a orar, pero está en la deuda, está en los problemas, está en las situaciones, está en las redes sociales, las notificaciones. Ruido, ruido. La iglesia no está entrando en intimidad porque está escuchando más el ruido. Haga así ahora. Está escuchando más el ruido. Que a Dios se imposibilita así poder entender lo que alguien está hablando. El ruido nos está matando. Y yo quiero que usted vaya haciendo con la hoja así, con la mano arriba. Con lo que yo voy haciendo. Pero qué pasa cuando usted es intencional en buscar a Dios a pesar del ruido. Porque escúchame lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que el reino de los cielos es para. Y solo los violentos lo arrebatan. Estamos viviendo una era que si usted no atraviesa con violencia ese ruido. Si usted no aplica la palabra de Dios para atravesar ese ruido. Usted nunca va a poder oír la voz de Dios. Y se va a pasar años sentado en la iglesia escuchando palabras y lo que está escuchando es ruido. Porque todo le está hablando, todo le habla menos la voz de Dios. ¿Qué usted tiene que hacer? Ser intencional. Haga lo que yo voy a hacer. Mire, usted tiene que comenzar haciendo fuerza. Y diciendo hoy yo me levanto en el nombre de Jesús. No es verdad que el diablo, que la red de hoy yo apago el celular. Hoy yo apago el teléfono. Hoy no hay red social para mí. Hoy no hay Netflix. Hoy voy a oír la voz de Jehová que truena sobre las aguas. La voz de Jehová sobre las muchas aguas que truena con potencia. Hoy quiero oír la voz de Dios y hoy quiero experimentar su gloria. Intención. Si usted no es violento e intencional, usted no lo va a lograr. Porque ahora mismo lo que se está viviendo es que usted olvide la palabra y se meta en redes sociales. Ahora agarre eso que usted hizo ahí. Mire lo que hace la intención. Usted ahora va a comenzar a leer la Biblia. Y el mismo salmo voy a dejar. Vamos a ver lo que logró la intención y la violencia. Porque una mujer íntima, una mujer que entra en la intimidad con Dios, es una mujer violenta. Que se levanta contra todo aquello que quiere impedirle que ella pueda escuchar la voz de Dios en la intimidad. Usted agarra y desmenuza. Y ahora levante la hoja. Después de haber sido intencional y aplicarle la palabra. Entonces usted va a escuchar la voz de Jehová en el diluvio. Y se sentará el Rey para siempre en la mente suya. Hágale así. Hace falta una intención de mujeres que se levanten y que digan. Yo voy por lo próximo en Dios. Yo voy por la intimidad. Yo deshago toda obra del diablo. Y yo me levanto en el nombre de Jesús. Soy intencional en la búsqueda. Voy a ser intencional. Y voy a desmenuzar. Ya está bueno de una iglesia que simula gloria. Queremos ver la gloria. Cuando usted está escuchando ruido no se olvide de lo que usted acaba de vivir. La intención, el anhelo, el deseo, esa pasión desmenuzará todo el ruido que llegue a su mente. Todos los problemas, todas las circunstancias, esos son los ruidos. A veces no vamos porque es que tenemos demasiado y la gente cae bien. No hay tiempo. Y hay que ser intencionales. Intencionales. Amén. Amén. Usted sabe que es lo que pasa. Queremos generar una cultura de gloria. Una cultura de gloria. Pero sin intimidad. No se puede generar una cultura de gloria sin intimidad. Porque hay que tener comunión en lo íntimo con el Señor. Procurar conocerlo ahí. ¿Me están entendiendo? Amén. Ahora vamos al mensaje. Ahora vamos a predicar. Bendito Dios. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 11. Si usted no es alguien intencional, mire, se lo traga el mundo. Créame cuando se lo digo. Mateo 11. Lo tienen, cuando lo tengan, dígame amén. Amén. Vamos a ver si yo lo encuentro. Ya lo encontré. Dice así. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y usted sabe lo que pasó. Cuando Juan escuchó oír en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Jesús le dijo, y él le dijo, le respondió Jesús, y haced saber a Juan qué cosas. Háganle saber que oís y veis los ciegos ven y oyen, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Este entendió eso? Vamos a ir al quince. El que tiene oídos para oír, oiga. Más, ¿a qué comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, tocamos flauta y no bailaron, endechamos y no lamentaron, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, es aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Sigue el veinte, lo vamos a seguir al veinte. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¿Hello? ¿Usted escuchó eso? ¿No se habían arrepentido? Las personas, levánteme la mano, la gente aquí que ha leído el Antiguo Testamento. Vamos a ver, levánteme la mano. Excelente. Una porción del Antiguo Testamento. Bien. Pues mire, la Biblia dice que Dios a través de Moisés hizo muchos milagros. Viene Jesús y hace muchos milagros. Los de esa generación habían oído los milagros que hizo Moisés. Habían escuchado los milagros. Hello. Ustedes son gente que quieren andar bajo su presencia. Qué lindo. Tengan cuidado que ustedes quieran lo que la presencia aporta y no el que aporta la presencia. Porque Jesús dijo algo. Él dijo es que se han hecho tantos milagros pero no hay arrepentimiento en el corazón. Hello. Aquí hay mujeres que si la paramos de dar testimonio testificarían mira de todo lo que Dios ha hecho y le dicen porque Dios a mí porque Dios conmigo pero vamos a ver cómo está tu vida con Dios. Vamos a ver si el milagro te cambió el corazón. Gente que ha visto milagros de Dios pero el corazón sigue igualito. Terco como mula. Orgulloso. Imperante. Mujeres que dicen yo me mato con cualquiera pues yo si le digo su verdad y lo dicen con orgullo. La verdad de Dios manita. La verdad de Cristo en ti. Esa es la verdad que tú le vas a decir o es la verdad que te parece a ti que es verdad pero que dicha desde tu boca como que parece que es mentira. Las mujeres que caminan en intimidad con Dios lo tienen tienen escúcheme bien tienen características que la identifican. Caminan bajo su presencia y caminar bajo la presencia de Dios requiere un camino de discípulo. Pueden sentarse siéntense 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 ahí miren ahí siéntense llénenme eso ahí de servidoras que vamos a vamos a hablar un chingo en la servidora la que supe ahora no va aquí al lado me encanta me encanta eso siéntense ahí que Dios le trajo unas palabritas muy hermosas hay gente que son muy buenos ministros pero malos discípulos del Señor repito hay mucha gente que son buenos sirviendo pero malos discípulos del Señor procuren que antes de servir sean discípulos del Señor porque miren si ustedes sirven porque el servicio es algo que da notoriedad les tengo un mensaje de parte de Dios están trabajando en la obra de un Dios que no conocen porque el servicio que a Dios le agrada es el servicio de un discipulado de alguien que sigue la pisada de alguien que sigue el caminar de alguien que se mantiene en la intimidad de alguien que sabe que no es para la pastora que está trabajando que es para Dios y a todas las líderes que están aquí escuchenme lo que les voy a decir la Biblia habla con especificación la gente que tiene intimidad con Dios la gente que anda caminando bajo su presencia es alguien que mantiene un enfoque y una mirada en la cruz no quita sus ojos de la cruz la Biblia dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual sufrió todo lo propio por amor a ti entonces si fue Cristo que lo hizo ¿por qué te va de la iglesia? porque una hermanita te hizo algo que no te gusta ¿por qué si en los ojos en Jesús te heriste con la pastora porque dijo o hizo algo que a ti no te agrada? ¿tú sabes qué es lo que pasa pastor? que hay mucha gente que tiene la vista distorsionada ¿sabes por qué? porque mira aquí mira aquí y no mantiene los ojos fijos hagan el ejercicio cuando usted mantiene los ojos fijos en un punto por mucho tiempo y luego quita los ojos de ahí por un momento para descansar la imagen que usted vio por mucho tiempo se aparece donde quiera no sé si me está dando a entender o sea la visión óptica cuando usted la mantiene fija en un punto por mucho tiempo por eso él dice mira tú vas a servir tú vas de verdad a pertenecer a este ministerio de íntima porque tú tienes que poner los ojos en Jesús porque van a ser cosas que posiblemente a ti no te gusten van a pasar cosas que posiblemente no te agraden pero si tú tienes los ojos puestos en Jesús tú vas a decir señor que se haga tu voluntad y no la mía porque yo quisiera que lo hicieran de esta forma pero no es como yo quiero es como tú lo determinas poner los ojos fijos en Jesús para que cuando en algún momento yo tenga que mirar a mi pastora yo no vea a mi pastora yo vea a Jesús para que sin algún momento tengo que mirar al pastor yo no veo al pastor yo veo a Jesús porque no es para él ellos no fueron ellos que me salvaron ellos no murieron por mí las mujeres de intimidad son mujeres que mantienen la vista puesta y su enfoque en la cruz te tengo noticia la cruz que usted cree que simboliza porque te dije te estoy dando características de lo que es una mujer que camina en intimidad una mujer que camina en intimidad te dije no escucha ruidos extraños ella es intencional pero una mujer que camina que quiere caminar en intimidad que es íntima con Dios es discípula y el discípulo mantiene los ojos enfocados en el maestro pero el discípulo se caracteriza porque cuando tú lo miras se parece al maestro hay mujeres que si tú la ves tú tienes que decir pero se parecerá como que no mira aquí todita levantamos manos y somos santos vamos a ver que dicen nuestros esposos levántame la mano de las casadas uy vamos a ver que dice nuestro marido de nosotras esa mujer yo no la entiendo vamos a ver discípula de Cristo amado que dice Cristo acerca de las que son íntimas se parecen a él y él hubo momentos que podía hablar y con su boca acababa con tú el que estaba en el frente pero hizo silencio y porque tú cuando tienes que hacer silencio se te va la boca hello ¿dónde están las íntimas de Jehová que revisan los whatsapp las íntimas de Jehová que revisan el celular que cuando él está durmiendo como es con Facebook ahí dice lo ponen en la cara mientras duerme ponen el dedito en la huella ¿dónde están las íntimas de Jehová hello no hay de esa aquí no hay de esa yo me voy yo me voy porque de esa pastor estoy predicando lo que no es en el lugar que no es estoy predicando lo que no es en el lugar menos indicado esas íntimas de Jehová que creen que con victoria secret mantendrán el matrimonio ¿dónde están las íntimas de Jehová que creen que hay que rebajar 30 libras para mantener el esposo le tengo noticia Shakira se veía mejor que usted hello hay problemas he aprendido por la experiencia y por la palabra que la mujer que entiende su posición en Dios mantiene en orden los asuntos en su matrimonio pero no porque tiene a raya al esposo sino porque ella se mantiene a raya porque sabe cuáles son sus límites y los respeta hay algunas que no quieren decir yo dije por eso que llegan ahorita porque yo sé que no le van a decir yo estoy hablando con mujeres cristianas aquí vamos a hablar ahora porque Dios me dijo métete ahí quédate ahí yo me iba ahí y el buqueo dice otra cosa pero me voy a quedar porque usted sabe uno de los mayores problemas que estamos teniendo dentro de la iglesia es que hay mujeres que no han entendido lo que es la autoridad y para ellas ser mujeres sometidas al esposo el esposo tiene que cumplir con algunos reglamentos y requisitos que ella entiende vamos a la biblia la biblia dice con mucha claridad que Dios a usted la hizo idónea y que es idónea ayuda del esposo la idónea se conecta y se voy a voy a voy a voy a voy a ampliar un poquito aquí porque quiero que usted entienda porque a veces queremos ser íntimas pero sabe por qué no somos íntimas porque no entendemos nuestra identidad entendemos somos muy edificadas en la estima por eso usted ve que los días ocho y los días de la madre y todo eso usted no escucha la idónea a la virtuosa mujer virtuosa quien la hallará pero ella ella no ella no se detienen a leerlo bien mujer virtuosa quien la hallará oiga que pregunta hace Dios parece que es difícil encontrar una virtuosa parece que es difícil mujer virtuosa quien la hallará no soy yo señor sigue pasando la rueda pero ahí alguien la va a encontrar porque su estima sobrepasa las piedras preciosas vamos a hablar por qué sobrepasa las piedras preciosas porque el asunto con la mujer virtuosa es que la mujer virtuosa antes de ser virtuosa tiene que ir al origen vámonos al inicio nadie me diga que es virtuoso sin antes ser idóneo porque tu identidad va primero que tu estima y hay muchas mujeres que son levantadas en la estima y se olvidan de la identidad por eso usted escucha ustedes son poderosas son guerreras vamos ustedes son mujeres de adelante no de atrás estima 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 vamos a hablar de identidad porque el mayor problema ahora mismo es que tenemos una mujer elevada a un nivel de la potencia no sé cuánto en la estima que no está viendo al hombre en el nivel que tiene que verlo porque se olvidó que su identidad es ser idónea y la idónea entiende que Dios la hizo una con su esposo que ella es una con él pastora no me diga que yo soy una con ese desgraciado que usted es una con él quiera usted o no si usted está casada con él ah porque voy a definir esto porque hay muchas que están unidas a él y no en el vínculo sagrado del matrimonio ay lo dije vamos a hablar yo no estoy hablando de las mujeres que dicen que están casadas pero están en unión libre la unión libre sin compromiso mire mire hay que tener uno de esos primero para usted decir que usted es casada usted puede tener 21 años al lado de una gente con el que usted no esté casado ay no hay amén pastora y llora y llora y llora y llora y llora la biblia dice que dios la unió la unió a su esposa no voy a entrar en esos puntos teológicos ahora mismo porque no me compete pero yo quiero que usted entienda esto hay mujeres y les voy a hablar a las que me tengo que quedar ahí porque yo cuando el Espíritu Santo me dice sigue ahí tengo que seguir las que están en unión libre tienen que deshacer el muñeco para volverlo a hacer en dios ir delante de dios en la oración correcta señor esta es mi condición dios no te está diciendo a ti que deje tu esposo porque usted vino así usted vino así al evangelio para que no me vaya a confundir el asunto sino que usted tiene que ir a peticionar y por su ejemplo ganarse ese hombre con el que usted está amén pero voy con las casadas resulta que por no entender lo idóneo estamos en lo erróneo y la identidad está siendo afectada está siendo afectada porque hoy nosotros creemos que somos por lo que hacemos y la mujer está en este momento como la virtuosa haciendo 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 y crees que es porque hace la biblia dice en génesis 2 18 no es bueno que el hombre esté solo no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para quien para él dios te une a ese hombre en el área emocional dios te une a ese hombre decía en estos días en un reels me tocó hablar unas palabras en mi trabajo y yo le explicaba a personas no creyentes ahí lo que hoy voy a decirle a ustedes que lo van a entender un poco mejor que el día de hoy tenemos una sociedad que le pone toda clase de nombres a las mujeres pero como las mujeres no es tan clara en la identidad que dios le dio aceptan esos nombres yo no mira no me ponga un nombre distinto al que dios me puso dios me hizo idónea dios me hizo idónea y después mi mamá me puso reina me entendió pero antes de que mi mamá me pusiera reina dios me hizo idónea y hubo algo que el hizo conmigo el me formó en los secretos hoy tenemos una sociedad de hombres que no entienden a las mujeres porque cuando dios las hizo ellos estaban durmiendo que ellos estaban en el quinto sueño por eso vemos una sociedad de hombres poniéndose la mano en la cabeza porque quieren entender a la mujer desde la concepción que ellos entienden y no desde la concepción que dios ha dictaminado para el hombre poder conocer a la mujer que dios hizo mientras el dormía va a tener que comunicarse y conectarse con dios para poder entenderla ir y preguntarle dios como fue que tu la hiciste pero hoy la mayoría de hombres no quiere ir a preguntarle a dios como la hizo sino que quiere interpretarla por lo que la mujer expresa y el asunto es que si se lleva de la expresión de la mujer va a acabar el loco porque hoy nosotras estamos en gloria y mañana nos queremos levantarnos de la cama si o no porque hoy estamos en la flor de la juventud y mañana la menopausia nos está diciendo que hay un calor y todo el mundo con frío me está entendiendo entonces el hombre se pone la mano en la cabeza no debiera ponerse la mano en la cabeza debiera doblar la rodilla para entender a la mujer que dios hizo cuando él estaba en total y profundo sueño y entonces la mujer que fue hecha en lo oculto y en lo secreto tiene que agarrar y entender su propósito en la creación mi propósito es que yo estoy unida no es bueno que él esté solo mira una mujer puede durar mucho tiempo se lo tenés a dar cuenta de eso excepto yo yo no 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 aguanten mi sinceridad aguanten mi sinceridad porque yo digo que parece que yo no porque me casé a los 18 mi esposo fallece y al año del fallecer Dios me mandó otro esposo parece que yo no hello me doy a entender aguanten aguanten mi sinceridad y no sean como muchos que no entendieron que la Biblia dice que hasta que la muerte los separe yo no estoy llamada a vivir lo que ustedes creen es lo que la Biblia establece cero apariencia en mi vida pastora cero apariencia hoy hay mujeres mira sentada ahí condenadas por ellas por ellas mismas por lo que pueden decir de mi y no son ni hacen por lo que otro pueda decir pero sabes yo te quiero invitar a que tú vayas a buscar lo que establece la Biblia y tiene que importarte más lo que el padre dice de ti y lo que él está pensando de ti y él ha dicho de ti que tú eres una idónea y hoy hay mujeres mire sumergidas en dolor en tristeza wow yo debía ser yo debía ser yo debía ser pero ahora tú tienes tiempo hazlo si Dios te está inquietando hazlo amén conforme a su voluntad entonces ese era otro punto termino con la idónea una mujer idónea como está conectada a su marido como está conectada a su esposo en lo íntimo porque fue de la costilla del que me sacaron hello eso es eso es una ley oye eso es una ley una regla escrita y establecida por la verdad de Dios todas las mujeres salimos de esa costilla escuche esto Eva es la representación de nosotras y ella salió de la costilla y ella tenía poder de influencia con sus palabras que le dices tú que dices tú de tu esposo vamos a escucharte cuáles son las palabras que le dices a la suegra cuáles son las palabras que le dices a la vecina a la que te arreglen el salón cómo le hablas tú a tu hijo de su papá vamos a escuchar cuál es la impresión que tiene la gente de tu marido por lo que tú dices porque la idónea entiende que sus palabras tienen un poder y ellas no hablan por lo que ven sino por lo que entienden que Jehová dijo y entonces la vista como yo no la tengo en él y la tengo puesta en Jesús cuando yo lo veo a él veo a Cristo y entonces yo comienzo a mirar y lo miro y aunque es un borracho yo digo mira que hombre más sobrio mira que hombre más sobrio está entrando por esa puerta y esa mujer sabe profetizar sobre la vida de su hombre y otros lo ven como uno que no sirve yo digo ay de aquello vil y menospreciado se sirve Jehová para avergonzar a los sabios por lo tanto yo sé lo que Dios va a hacer con mi marido por favor quiero hablar con las mujeres no puede ser que la madre lo vea de una manera los hermanos lo vean de una manera la sociedad la sociedad lo ve de una manera y la mujer con la que está no sea capaz de verlo con los ojos que lo ve Dios pastores que me hace tantas cosas que me duelen ah te voy a decir la idónea la idónea tiene tanta identidad que no importa lo que él diga que no importa lo que él haga eso a mí no me transforma porque ya la identidad mía la transformó Jehová cuando me agarró con su mano y me formó conforme a su imagen y conforme a su semejanza y ahora yo no soy transformada por las palabras que me pueda decir un hombre las palabras que causan en mí y que hacen eco en mí son las palabras que dice el Señor y hoy tenemos una iglesia distorsionada porque ¿sabes qué? hoy los posts te hablan más que los versículos bíblicos hoy Dios se está llamando a este equipo de mujeres a la intimidad quiere revolucionar este lugar si estas mujeres entienden de lo que yo estoy hablando van a apagar ese ruido van a poner su vista y van a caminar en la identidad que Dios le dio como hijas por favor trabajamos tanto la estima y le hablamos de tanto empoderamiento excepto yo a mí no me va a gustar mucho hablar de empoderamiento desde esa óptica yo hablo de empoderamiento desde la óptica bíblica porque una mujer sin identidad empoderada es la Jezabel más grande dentro de una iglesia una mujer empoderada sin estar empoderada de ella misma aplasta daña destruye porque ella cree que por lo que ella hizo por lo que ella hace por lo que ella trabaja aquí no vale título aquí el único título que vale es el título de hija de Dios y más nada en el reino no caben los títulos del mundo me encantó que se nos fuera la presentación porque a veces cuando comienzan a dar los títulos yo solo estudié yo para trabajar en el mundo pero para trabajar en el pueblo de Dios yo no uso títulos porque Dios ha establecido su ley y de ahí yo no me puedo salir hello mire yo soy coach cristiana usted no me va a escuchar hablando de coaching aquí yo soy para empresa yo soy para empresa para gente que tenga visión y quiera lograr meta lo trabajamos individual y te cobro por eso mucho hello entendió una mujer que no entiende lo que es es impresionante como se mueve con facilidad de su posición me voy a explicar mire yo voy a vamos a poner que ese cuadrito es la posición de idónea Dios me hizo idónea en mi casa en mi trabajo en la universidad en la escuela por eso cuando una mujer es idónea sabe donde se fundamenta y el fundamento de su fe está en lo que ella es y no en lo que ella siente una mujer que no entiende su identidad se mueve con facilidad porque los sentimientos la llevan para donde quiera ay hoy yo siento que yo soy una guerrera mañana yo siento que yo soy ay mañana no yo soy idónea y desde aquí voy a ejercer mi posición de virtuosa pero primero soy idónea porque hoy tenemos la iglesia llena de mujeres virtuosas trabajando 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 y se olvidaron de su posición trabajan más en la iglesia que en su propia casa hello hoy los hijos no quieren saber del evangelio porque nunca estuvieron con mamá ahorita escuchaba un reels y yo decía óyeme pero que yo vi los yo fui a los comentarios hasta lo escribí pastor está diciendo que hay mujeres que creen que por su belleza pero no saben ni pela un plátano y las cantidades de ofensas que causó esa palabra fueron grandes y lo que va a me sorprender es que hay mujeres que son cristianas porque no te están diciendo que tú vas a ser la cocinera pero manita pero Dios te hizo ayuda idónea para él entonces tú no vas a hacerle ni siquiera un día comida a tu marido hello está bien lo entendemos escúchame esta generación escucha mamita que tú eres de esta generación tú eres de esta dentro de unos años yo no sé van a descubrir que la cocina existe porque ahora yo nada más creen que existe tiktok entonces se ofendieron porque hay mujeres que dicen que están solteras levántame la mano las solteras le traigo un mensajito quieren hombres de Dios porque hay muchas solteras que quieren hombres de Dios pero a veces hay algunas que no se comportan como hijas de Dios porque le dicen hola a cualquiera que le escriben whatsapp porque a cualquiera que le tiran por un DM porque ellas se están autopromocionando se autopromocionan no dejan la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo Dios le hará ayuda idónea a él si tú quieres un hombre de Dios tú tienes que ser idónea porque Dios no es verdad que le va a dar una mujer del diablo un hijo de Dios y era el hombre de Dios pero ellas se están autopromocionando parece que la que no es bueno que esté solo es ella es él que no puede estar solo por lo tanto en algún momento Dios lo trae él lo va a traer yo soy testigo lo último que yo pensaba que yo iba a tener a esta altura luego di que 8 metros de matrimonio señores escuchen la idónea se conecta tanto con el esposo ella no habla mucho ella es observadora porque hay mujeres que si observaran bien dejaran de quejarse tanto del marido escuchenme por favor esto es importante lo que le voy a decir ahora y si agarraron esta van a edificar sobre un matrimonio firme y sólido mire esto si usted como idónea se mantiene en su posición y no se mueve de su posición porque hay mujeres que se creen idóneas y se mueven a investigar donde tú estabas porque tú llegaste tan tarde con quien tú hablabas quien es esa mujer tú hueles raro ese olor no fue como que tú saliste de aquí y donde tú comiste mire que lejos está de la posición hello mire que lejos está de la posición y quien es esa prima yo vi en el whatsapp tuyo que decía Juan el mecánico se movió se movió se movió se movió pero la idónea la idónea se mantiene en su posición esa idónea tiene intimidad con Dios la idónea es una mujer que ha sido restaurada en su posición y ella trae todo hacia la posición de ella hello trae todo hacia la posición de ella y ella cuando se postra cuando se mete en intimidad miró a Rosa y vio que Rosa le mandó un mensaje a su marido y ella dice Rosa Rosa tú no vas a poder porque Jehová me dijo que ese es mío Jehová dijo que ese es mi marido a la guay si no me quiera dejaran miren tuvieran menos estrés dejaran de estar viendo menos ese whatsapp y se enfocaran en mantenerse en la posición esto cuesta no le puedo negar esto cuesta apagar el ruido cuesta ser discípula de Cristo cuesta pero esa es la posición que Dios me mandó a tener y desde la posición que Dios me dio hay algo más hay algo más desde esa posición te lo suelto desde esa posición ella tiene una visión más clara y lo que me quieren mostrar no es lo que veo es lo que Dios quiere que yo vea y muchos están viendo a mi marido y están viendo a un hombre que camina pero en la posición que Dios me dio yo estoy viendo que mi marido está tuyido del alma y yo no solamente voy a ver como él me trata voy a ver como lo trataron que él me está tratando así voy a ver porque es que la idónea se comunica en lo íntimo se conecta al corazón del hombre hay mujeres que hace tiempo que perdieron la conectividad del corazón de su hombre ¿sabe por qué? porque ellas se movieron de su posición y Dios te está diciendo en esta noche vuelve a la posición para que te conectes y cuando tú conozcas el corazón lo vas a mirar a los ojos y tus ojos conectados bajo la unción bajo la presencia del espíritu le van a decir yo te amo y ese hombre nunca ha escuchado un te amo con tanta potencia un te amo que transforma un Dios te bendiga profeta de Jehová un Dios te ama un mira la comidita que te hice aquí está te hice el mangucito que te gusta mi amor tú sabes que tú antes le decían hijo del diablo hijo del diablo tú sabes que lo que tú le decías y a veces no se lo dices de boca pero en tu mente se lo está diciendo la idónea se transforma desde adentro nunca saca nada que ella no crea nunca saca nada que sabe que va a herir ella comienza porque la idónea restaura trae al hombre al propósito dice lo que tiene que decir y no lo que siente hablar repito dice lo que tiene que decir y no lo que siente hablar ay nosotras que somos tan sentimentales y luego que estoy en mi posición de idónea ahí traigo la virtuosa mi amor cuál es tu visión vamos a orar por esa visión y esa mujer ungida por Dios orando por los proyectos de ese hombre poniéndole las manos de Dios no es por favor por favor cómo es que él te trae una visión y dice tú crees que eso va a dar para algo tú siempre inventando allá viene con una más señores hay mujeres que son tan objetivas que cuando el sol está nublado dicen pero ese sol es de lluvia así son de objetiva ellas hello termino pastora tiene que saber cuando tú me invitas yo predico una hora orífico para que me dé tiempo pero es palabra que queremos o no escuche dice la palabra del Señor y tú capernaún que eres levantada hasta el cielo hasta el aves serás abatida abatida porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti habría permanecido hasta el día de una mujer inma una mujer que camina en la intimidad con Dios y bajo su presencia está pendiente de las consecuencias de sacar un pie del propósito no solamente vive de los milagros milagros sino que ama al Dios que da los milagros hoy tenemos una iglesia que quiere la intimidad y caminar bajo la unción y yo me pregunto para qué mucho para ser conocido aplaudidos al final ese egoísmo disfrazado póngase de pie escúchenme pastora escuche esto estás has aceptado el llamado de Dios y has aceptado el reto usted y su equipo procuren que las reuniones estén estén cadentes de apariencia de gloria y estén llenas del discipulado de Cristo y las mujeres que son discípulas de Cristo se les nota porque son mujeres que en el proceso enseñan las marcas porque han sabido sanar sus heridas mujeres que dicen quiero más yo quiero más y más y más de ti Señor yo quiero más yo quiero más y más y más de ti Señor y eso cuesta pero vamos a ser honestas vamos a abrir el corazón de qué sirven estas reuniones si no es para transformar el alma nuestro proceder nuestro caminar si vamos a hacer reuniones solo para que usted venga y ponga sus posaderas en la silla mejor no la hagamos tienen que hacer reuniones en las que haya mucha palabra y unción transformadora donde usted salga confrontada con una verdad que le hace frente todas las mañanas porque es verdad que todas las mañanas usted primero prende el celular cuando yo me di cuenta de eso en mi vida usted cree que yo yo no estoy hablando porque yo viví la experiencia yo dije pero ven acá pero ven acá la Biblia dice que el pan de vida es la palabra y últimamente mi estómago tiene más deseo de abrir las redes sociales y levantarse con el café que literalmente de buscar la palabra y yo dije no entonces ahora ¿sabe lo que hago? puse la Biblia en audio y abro los ojos y cojo mi teléfono y ¿sabe lo que hago? pongo la Biblia en audio y me voy cepillando y escuchando la palabra y abro los ojos y escucho la palabra y cuando ya termino de vestirme entonces digo ahora voy a orar con la palabra y no es que yo no las vea las redes claro que sí pero hasta me estoy cronometrando y le dije a mi hijo mira encárgate de esto porque yo no voy a no voy a encargarme de eso ¿por qué? porque como ministro del altar yo tengo que procurar caminar en el discipulado de Cristo más quisiera yo que Dios mueva gente así que no es por lo que ve sino por lo que sintió en su espíritu porque uno de los mayores problemas que está teniendo esta generación pastora es que está buscando gente famosa para atraer gente gente famosa carente de gloria no, no, no tenemos que volver al principio tenemos que volver al principio volver a lorí la razón por la que estamos aquí es porque queremos generar la real y genuina cultura de intimidad que va más allá de apagar una luz es apagar las voces los ruidos del mundo que nos hablan constantemente y nos sacan del propósito queremos generar la genuina cultura de intimidad aquella que ama las debilidades del hermano y la ayuda a restaurar no las critica la genuina intimidad que respeta el proceso de Dios en la vida de la gente y que está ahí y te dice en ocasiones yo no te voy a hablar mucho pero yo estoy aquí contigo la iglesia está carente de esa genuina cultura y eso es algo que tenemos que procurar cierre sus ojos ahí donde usted está padre mira estas mujeres señor mujeres que te quieren conocer a ti mujeres que quieren conocerte a ti levante sus manos eleve su voz al señor porque la palabra de Dios dice que el ama ama escuchar tu voz y sabes por qué digo esto porque el dice confiesa con tu boca confiesa con tu boca habla con tu boca expresale con tu boca al señor padre clamo en esta hora para que estas mujeres sean mujeres que en sus vidas puedan vivir una vida de intimidad ven acá Rubita ven acá escucha esto sabes acércate más que yo no te voy a morder sabes quién es un verdadero amigo un verdadero amigo es aquel que busca acercarte a Dios que mira tu alma y considera que es valioso que la pongas en las manos del Dios hay muchos amigos que te sacan del propósito muchos amigos que alegran tu ser porque te dan lo bacano lo que la carne le gusta la jerga pero esos amigos no te acercan a la presencia yo no sé quién tú eres pero Dios pone en mi corazón decir que consideres como un buen amigo aquel que te invita a lugares como este porque está librando tu alma de una eternidad sin él cuando la Biblia dice que la belleza que la belleza es pasajera hablándole a la virtuosa pero la mujer que teme a Jehová esa será alabada allá afuera sabes hay que tener un estándar de belleza un estándar de perfección y sabes lo que a mí me ha aceptado y me ha hecho acepta en el amado de Dios en las manos de él mis imperfecciones allá afuera lo imperfecto es criticado aquí adentro lo imperfecto se transforma en algo glorioso se transforma en algo maravilloso y Dios ama cuando venimos a él con el corazón aunque le falte la identidad yo no sé quién tú eres pero hay algo que yo sí sé es que Dios hoy te está haciendo un llamado y el llamado es acercarte para que lo conozcas para que llenes un vacío existencial que no se puede llenar de otra manera no se puede llenar los vacíos existenciales llegan cuando no entendemos el propósito de nuestra existencia pero hoy mira si yo vine a esta reunión solo por ti me voy satisfecha porque hoy el Señor te está haciendo un llamado especial si yo hubiera hecho el llamado de manera abierta sabes tú tú no ibas a venir el Señor hoy te tomó de la mano él está buscándote para revelarte diseño genuino diseño de propósito yo no te conozco yo no sé si tú eres invitada lo que yo sí sé es que Dios me acaba de decir que quieres ser tu amigo porque él te escoge como amiga que tú eres especial y no por como te ves eres especial porque él te hizo especial tú tienes propósito en las manos de Dios y él te ha estado buscando desde el vientre tú has pasado por muchas situaciones y tu corazón ha sido un corazón que no ha encontrado una identidad a veces te entristeces y todo lo que haces carece a veces de sentido y tú dices yo hago esto y hago aquello pero no me siento de todas formas me siento vacía siento que nada me llena y el Señor me dice que te diga hoy ese vacío en tu corazón yo he querido dejarlo así para que hoy que tú te acerques entiendas lo que yo hago con alguien que se acerca y nota esto tú no te acercaste porque tú quisiste sino porque Dios te tomó de la mano y te dijo yo te quiero para este lado del reino tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón como Señor y suficiente Salvador porque yo quiero orar por ti inclina tu rostro hoy tus batallas diles Señor Jesús te acepto en mi corazón como Señor y suficiente Salvador y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida yo no entiendo mucho pero tú si entiendes Señor díselo y me ayudarás a entender ahora toda la iglesia va a inclinar sus manos y va a orar por esta joven Padre en el nombre de Jesús hoy esta joven Señor ni siquiera vino por voluntad propia sino vino porque tú la traíste eres privilegiada muy poca gente Dios la llama así creo que en los años que tengo ministrando a poca gente Dios la ha llamado como te está llamando porque hay oportunidad porque aunque el diablo estaba planificando contra ti el propósito de Dios contigo es mayor porque aunque la depresión te ha visitado hoy te visita la gracia hoy te visita la presencia hoy te visita la unción del todopoderoso y hoy te dice el Señor los planes que el enemigo tenían contigo hoy son frustrados porque vas a caminar en el diseño y podrás huir pero no esconderte de mi presencia porque hoy te sello y te marco para salvación en el nombre de Jesús en presencia de todos los que hoy te miran y testificarán porque no va a ser fácil el camino pero dice el Señor te he escogido para mí denle un aplauso al Señor aleluya Dios es bueno Dios es bueno amadas quiero orar por aquellas mujeres que están teniendo batalla y mucho ruido por esas mujeres que dicen yo mira ya yo estoy cansada de lo mismo yo quiero más quiero recibir un toque de su espíritu y de su presencia pasen aquí al lado las que dicen yo necesito ser ungida para lo próximo yo necesito la unción de lo próximo yo quiero enamorarme más de ti enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad todo lo que tengo y lo que soy todo lo que he sido que mi vida sea para ti con perfume a tus pies Padre en el nombre Padre en el nombre de Jesús dale las estrategias Señor ya no más toda batalla Señor toda batalla Padre puede obtener victoria llénala de tu presencia Señor llénala de tu presencia Señor tu santo espíritu se ha vertido sobre su vida fortaleciéndola en su espíritu y en su interior en el nombre de Jesús Padre te pido Dios esta mujer que ha entendido la palabra no te muevas de tu posición por más luchas por más batallas por más pruebas no te muevas no te muevas no te muevas no te muevas no hay por qué abandonar la posición que Dios te ha dado intercede sin cesar sin parar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre capacítala dale lo necesario Señor en el nombre de Jesús para tu gloria para tu honra Padre capacítala Señor y que pueda servirte oh Señor poniendo los ojos firmemente en ti y por más batallas que vengan Señor que se mantenga firme en el llamado que tú le has hecho de servicio en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor clamo aquí hay mujeres que te anhelan que te anhelan que te anhelan que tienen años clamando Dios por ver un toque de tu gloria Señor fortalece en el espíritu para lo próximo llénala Señor apaga los ruidos de su mente que no le dejan avanzar en lo próximo Padre en el nombre de Jesús que esta palabra quede sellada en su interior para tu gloria y para tu honra levante sus manos levante sus manos pastora venga levante sus manos hay levante sus manos extienda su mano que quiero orar por su pastora Padre en el nombre de Jesús ha aceptado el reto ha dicho que sí y no hay alguien que pague mejor que tú todo el que trabaja para ti Señor recompensa tiene clamo Dios para que sea fortalecida en su interior llena de fuerza Dios mío dale la capacidad proyecta la visión que quieres para ella y el ministerio de mujeres Señor dale la visión para ver las que vienen en contra y las ayude a restaurar el nombre de Jesús llénala Señor que no sirve dale lo que se sabe va, 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 va va, va 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 aquello Señor que dale a Dios oh Dios mío el Señor me dice que te diga que seas una restauradora que te conviertas en una restauradora alguien que sabe restaurar el corazón de la mujer de este tiempo te van a llegar muchas con los corazones rotos y Dios te va a dar la capacidad para que tú puedas trabajar su interior que nunca tus ojos sean desviados sobre aquel en quien tienes que tener tus ojos que seas llena de la unción de restauración para que la resurrección de Cristo pueda habitar en aquellos que son restaurados por las manos del Señor a través de ti en el nombre de Jesús en China Señor Señor que cada batalla Señor que todo temor que pueda venir por los proyectos grandes que tú le pongas se vayan Señor vuelvo y te dice el Señor no te muevas de tu posición y trae todo a la posición que te doy no te muevas no te muevas en el nombre de Jesús denle un aplauso al Rey de Reyes serás señal mejor siempre soy atraído de si les va a sorprender gracias Señor a ti la gloria a ti la honra y es tan bello saber que soy hija y que tengo un lugar en su mesa no hay nada mejor